Continúan las diversas actividades que involucra Osorno a Fuego Lento. La tarde de este jueves se realizó la tradicional gala, donde en esta oportunidad se realizó la charla Salud y Placer, dimensiones compatibles con la gastronomía en el auditorium de la sede de Inacap Osorno. A cargo de la exposición estuvo el doctor Pedro Prieto Ontoria, gerente de innovación de Fresh Business Perú, quien centró su charla en la gastronomía desde distintos aspectos que van ligados al patrimonio de un país y al placer de las personas. Presenté un poco la propuesta también de valor de nuestra empresa, que trabaja innovación y lo hace a través de generación de productos innovadores, la productización de la comida para exportar al mundo. Quiero comer comida chilena, pero la quiero comer en cierto producto adaptado a las nuevas exigencias del consumidor, que sea saludable, natural, etc. Entonces vemos cómo el consumidor exige un snack y le queremos trasladar el cochayullo en un snack y que mantenga la esencia de Chile y que él entienda lo que es ese snack, qué propiedades saludables tiene, etc. Entonces vemos cómo es muy importante la salud en el consumidor. La actividad fue valorada por los presentes a esta, quienes destacaron la realización de Osorno a Febolento, que con sus diversas actividades se ha posicionado en la región como una actividad que valora la gastronomía, los platos típicos de la zona y el trabajo en materia de turismo. Bueno, la verdad es que este evento, cierto, que se realiza ya hace bastantes años, es algo bastante típico y propio de nuestra zona, así que esto no podía ser diferente. El día de hoy se han presentado un expositor de excelencia de España y además con mucha gastronomía propia y típica de la zona. Yo quiero resaltar igual la comida, cierto, nuestros productos típicos, todo lo que tiene que ver con la ganadería, cierto, con los hortalizas, etc. Están presentados aquí, así que ha sido una bonita experiencia, una muy buena puesta en escena, así que muchas felicitaciones a la organización del evento. Es muy interesante, primera vez que vengo. Yo muchos años que viví lejos de Osorno, me parece interesante, muy entretenido. El expositor también y toda la tecnología ligada a la alimentación saludable. La verdad que es un tema bastante futurista, muy bueno. Por su parte, Jorge Ojeda, director de la carrera de Agrohotelería, Turismo y Gastronomía de Inacap Osorno, le hizo un balance positivo de lo que ha sido hasta el momento la versión número 11 de Osorno-Fegolento, una actividad que año a año se consolida de manera sólida. La verdad que estamos bien contentos con el resultado. Han sido dos meses de alto trabajo, donde se ha podido entregar, desde la Academia, desde la Universidad Tecnológica de Chile, se ha podido entregar diferentes cosas, diferentes herramientas que permiten mejorar y que les permitan, obviamente, hacer crecer sus negocios. A los emprendedores turísticos que han participado, 130, 150 emprendedores turísticos que han participado este año, de lo que ha sido la Museada del Sol de la Sombra favorita. Así que, súper contentos. Ya comenzamos a pensar en la visión número 12. Esperamos cada vez hacerlo crecer más. Tenemos recién 11 años de vida, somos menores de edad y esperamos tener muchos años más. Así que, contentos. Las actividades de Osorno a Fuego Lento culminan este viernes 12 de octubre y por ello se espera ahora trabajar en la versión 2019 de una actividad que este año nuevamente demostró ser una de las más importantes no solo de la provincia, sino también de la región.